Seminario de Guadalajara presenta A nuestros hermanos Es del corazón de la diócesis Seminario de Guadalajara Amayas lo que quieras Amayas lo que quieras Amayas lo que quieras Amayas lo que quieras Es complicado andar tus pasos cargando esta gran cruz Siguiendo todos tus ejemplos, gran maestro Jesús Siempre pegando, tropezando y volviendo a iniciar El enemigo está acechando, nunca descansará Sin embargo está... Mírala cruz Mírala bien Mírala cruz Mírala bien Mírala bien Mírala bien Mírala bien Mírala bien Depende de ti Es la puerta al cielo Si quieres contar con ella Depende de ti Es poderoso a mi lado va En todo lugar Nunca te has vencido No, no Él pelea por mí Con mis enemigos Él me da las fuerzas Cuando débil estoy Siempre estás conmigo Y ninguna batalla Él ha perdido Él es poderoso Él es grande Él es poderoso Incomparable Él es poderoso Él es grande Él es poderoso Gloria y poder Sean al Dios vivo Él es mi torre fuerte Y mi ayudador En mi aflicción Tu misericordia Como monte fuerte A mí me afirmo A ti clamé Supliqué Y cambiaste mi lamento El baile Yo cantaré Danzaré Yo te alabaré Te alabaré por siempre Sobre mí Sobre mí En mi muerte Y pecado Tú me amaste De mi sepultura Tú me haces subir A ti clamé Supliqué Y cambiaste mi lamento En baile Yo cantaré Danzaré Yo te alabaré Por siempre A ti clamé Supliqué Y cambiaste mi lamento En baile Yo cantaré Danzaré Yo te alabaré Por siempre A ti clamé Supliqué Y cambiaste mi lamento En baile Yo cantaré Danzaré Yo te alabaré Por siempre A ti clamé Supliqué Y cambiaste mi lamento En baile Yo cantaré Danzaré Danzaré Yo te alabaré Por siempre Yo solo dígame A ti, Señor Quiero entrar en tu reino, glorioso Señor Ver la luz de tu esplendor Y postlla a tus pies, darte mi corazón Bendecir tu grandeza y tu majestad Reclamar tu santidad Y adorarte en espíritu y verdad Con los ángeles te alabaré En tu gran amor me gozaré Con los siglos de los siglos te amaré Bendecir tu gran amor me gozaré Bendecir tu gran amor me gozaré En tu mano grabado mi nombre estará Por toda la eternidad Y en tu rollo la luz como soy Es más feliz, es el mejor Bendecir tu gran amor me gozaré Los cristianos que alaban a Dios Ellos proclaman el amor del Señor Los cristianos que alaban a Dios Ellos proclaman el amor del Señor Los cristianos que alaban a Dios Ellos proclaman el amor del Señor Los cristianos que alaban a Dios Ellos proclaman el amor del Señor Oye, quieres que te cante lo que digo Oye, quieres que te cante lo que digo Es Cristo mi Salvador Es Cristo mi Salvador Los cristianos que alaban a Dios Ellos proclaman el amor del Señor Los cristianos que alaban a Dios Ellos proclaman el amor del Señor Uy, Señor, yo quiero Cada vez que te recibo, Señor Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo, mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque al lado de ti estás Mi Jesús de verte Estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo Sí De tanto amor Te entregarás En la cruz y en el altar Tu cuerpo está Tu sangre estás Tu alma y tu divinidad Todo Dios Quiero amarte tanto, tanto que Que me envuelva en tus encantos Me arda el corazón Quiero amarte tanto, tanto que Que me envuelva en tus encantos Señor Me arde el corazón Quiero amarte hasta tal punto que Que no pierda ni un segundo de besar Tu dulce corazón Si te quiero abrazar Mi alma y tu divinidad Quien eres tu María Para hallar el favor de Dios Quien eres tu María Para hallar el favor de Dios En ti se deposita la semilla de Dios En ti se deposita la semilla de Dios Y acoges el misterio Inflamada de amor Salve, salve Dios te salve María Salve, oh salve Salve, Dios te salve María Quiero que sepas que mi canción Es resultado de mi pasión por ti Que día a día va creciendo Y aunque quisiera parar No puedo, no De alabarte, de exaltarte De entregarte mi mejor canción De decirte que te amo Que eres tú mi más grande pasión Solo por ti Jesús Me quiero consumir Como el sirio se quema en tu altar Consumirme de amor Solo por ti Jesús Me quiero y entregar Como el río se entrega al mar Como el río se entrega al mar Entregarme de amor Solo por ti Jesús Solo por ti Jesús Me quiero consumir Como el río se entrega al mar Como el río se entrega al mar